Hola queridos amigos, les presentamos el resumen deportivo del hípico, la diosa Tresileta, provincia del Chaco, domingo 26 de noviembre del 2023, bajo la organización y programación de John y Pucheta, con la colaboración de Pedro y More. Primera carrera de la tarde, distancia de 200 metros, fuera de la partida, Baltasar, Missy y Falucho. Y así señoras y señores, iniciaba las grandes carreras de John y Pucheta en el hípico, la diosa Tresileta, provincia del Chaco, resultando vencedor de la primera carrera, Baltasar. Primero Baltasar, segundo Missy, tercero Falucho. Y así pasamos a la segunda carrera de la tarde, distancia de 200 metros, y fuera de la partida, el Nova y Aztevasto. Y de esta manera, queridos amigos, se abrían los partidores en un tremendo encuentro, un mano a mano fenomenal. Por un lado el Nova, por el otro Aztevasto, resultando vencedor, el Nova. Primero lugar para el Nova, segundo Aztevasto. Y así pasamos a la tercera carrera de la tarde, distancia de 200 metros, y fueron de la partida, Amiguito y Bandolero. Y así señoras y señores, nuevamente, se abrían los partidores, otro encuentro tremendo, por un lado, Amiguito, por el otro, Bandolero. Resultando vencedor, este gran encuentro, Bandolero. Primero Bandolero, segundo Amiguito. Cuarto encuentro de la tarde, distancia de 220 metros, fueron de la partida, Román y Petizo. Y así señores y señoras, se abrían nuevamente los partidores, en otros colos al encuentro, entre Román y Petizo. Quedándose con el encuentro, Román, primer lugar para Román, primer lugar para Petizo. Y con esta gran definición pasamos al quinto encuentro de la tarde, distancia de 200 metros, y fueron de la partida, Gran Camilo, Gran Donel, y Catrina. Y así señores y señores, nuevamente, se abrían los partidores, el alípico, la diosa, el tres hileta, Pulisio del Chesco. Quedándose con esta tremenda penta, Gran Camilo, primero Gran Camilo, segundo Catrina, 0, Gran Donel. Entre un día queridos amigos, pasamos al sexto encuentro de la tarde, distancia de 240 metros, y fueron de la partida, Margarita, Polaco y Ramoncito. Y así nuevamente, queridos amigos, se abrían los partidores, en un encuentro tremendo, entre Margarita, Polaco y Ramoncito, quedándose con la victoria y llevándose. Y la gloria, Margarita, primero Margarita, segundo lugar para Ramoncito, y de esta manera pasamos al séptimo encuentro de la tarde, distancia de 250 metros para este gran clásico. Y fueron de la partida, Vinnie Cooper, Solita y Carolina, y así queridos amigos, reventaban los partidores, el alípico, la diosa, de tres hileta, en un encuentro tremendo, entre Vinnie Cooper, Solita y Carolina, quedándose con un encuentro, jugándose en la realidad, Solita, con un encuentro de Vinnie Cooper, al segundo lugar para Carolina. Y de esta manera queridos amigos, comenzaba, la gran polla de Potrillo, Sara, Don Tito, fue de la partida de la primera fase, clasificatoria de 335 metros, Fiorella Easy, Fiona Crick, Fumanchero Light, Faustino Crick, y Floriciente Only. De esta manera se abrieron los partidores, en un encuentro tremendo, quedándose, por el encuentro, Fumanchero Light, primer lugar para Fumanchero Light, segundo lugar para Floriciente Only, tercer lugar para Faustino Crick, cuarto lugar para Fiona Crick, quinto lugar para Florera Easy. En esta gran definición, pasamos a la segunda fase, y fueron de la partida, a la distancia de 325 metros, Fermi Easy, Florencia Black, Fortunato Crick, y Fanfaron Crick. Y de esta manera, queridos amigos, se abrían los partidores, para la segunda fase, clasificatoria, de la polla de Potrillo, Ara, Don Tito, quedándose con el encuentro, y llevándose en la gloria. Primera, Florencia Black, primer lugar para Florencia Black, segundo lugar para Fumanchero Light, tercer lugar para Ferdinand Crick, cuarto lugar para Fortunato Crick. Y así se definía, la segunda fase, clasificatoria. Y de esta manera, queridos amigos, pasamos a la décima carrera de la tarde, distancia de 310 metros, para este gran clásico interprovincial. Y fueron de la partida, Heredera, Asesino y Messi, y así señoras y señores, reventaban los partidores en un clásico tremendo, un clásico interprovincial, que se lo debería, Messi, primer lugar para Messi, segundo lugar para Asesino, tercer puesto para Heredera. Y con esta gran definición, queridos amigos, pasamos a la décima, primera carrera de la tarde, distancia, 270 metros para este gran clásico de velocidad, fueron de la partida, Solitario, Apasionada Brian, y La Soja. Así queridos amigos, reventaban los partidores, en un encuentro fenomenal de este gran clásico de velocidad, donde Solitario se impunía ante Apasionada de La Soja. Primer lugar para Solitario, segundo lugar para Solitario, y tercer lugar para Apasionado Brian. Y así pasamos a la última gran emoción de la tarde, décimo segunda carrera de la tarde, distancia de 300 metros para este gran clásico, explosivo, y fueron de la partida, humildón y mensajio. Y así queridos amigos, nuevamente explotaban los partidores para la última gran emoción, la diosa de 3 y neta provincia, el sexto de la mano de Johnny Pichetta. Fue una colaboración de Pedro More, quedándose, pone el último, en el encuentro de la tarde, presagio, primero lugar para presagio, segundo humildón. Muchísimas, pero muchísimas gracias queridos amigos, un abrazo grande, me despido no sin antes decirle, si les gustó el video, suscríbanse, denle al like y clickear las campanitas para avisarle de futuros compromisos. Un abrazo grande y será todo otro resumen deportivo.